Si me alcanza a mirar todo? Si. Bueno, aquí estamos mija cumpliéndote lo que yo te dije. Recuerda que siempre te he respetado, no podía haber venido antes porque por una causa o por otra siempre se me complicaban a mí las cosas, pero siempre me gusta cumplir lo que yo digo y aquí te lo estoy cumpliendo, no nomás aquí, sino videos como debe ser de tu rancho para que te acuerdes. Sabes bien que puedes contar conmigo, tienen todo mi respeto, todo mi cariño, como hermano, como amigo y cuando se te ofrezca ya sabes, estoy para servirte en cualquier momento y en cualquier lado y en cualquier tiempo, lluevo, trueno, caigo en rayo, nomás acuérdese de lo que yo le digo. Juan Ventura cumple lo que dice, no soy de los que hablan nomás por hablar. Pórtese bien y saludos para todos allá, donde usted se encuentre, no lo mueva. Chileno y Zabala Con puro sentimiento del bueno pariente Y así se canta en San Luis Potosí me arrasan Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, este albur yo lo jugué Para qué quiero vida sin honra Camila En la corona O es otra corona más viejita Es la misma En la de Madera Es del papá de Camila A ver, descúbramela bien, por favor Como era pobre yo Mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Hasta donde podía Apostar Si me matan Él se llamaba Marcelino Y aquí es Y bueno, me imagino que en la cruz La más chiquita, la más Era el papá de él O sea que sí está el papá de Marcelino Y Marcelino también aquí Escucha el mariachi Gente Ah Oh O sea, aquí la de este corredito es hermana de Camila De la señora Camila Ella venía siendo tía suya Y tía de la hermana De la chiflada De mi chiflada Si me matan Sí, pues ya me imagino Por eso Ya es lo que le digo Le digo a ella Y al cabo Y que Como era la última Una de las últimas Así es Así pasa Así es que Aquí con los brillantes Con los brillantes De la baja Ánimo muchachos Ahí es el cuñado De la señora Camila Siento una dicha muy grande Aquí dentro de mi peor Ahí está Que no se mueva tanto Pero no le atraviese Los dedos Así Porque aún puedo cantarle Estos versos a mi viejo Quiero decirle cantando Lo mucho que yo lo quiero Siempre ser respetado No pude haber venido antes Porque una cosa Por otra siempre Se me complicaban A mi las cosas Y siempre me gusta Que lo que yo digo Y es que te lo meto viendo No lo vas a decir Y los videos Como de los videos Para que te acuerdes Sabes bien Que puedes contar conmigo Y en todo mi respeto Y en todo mi cariño Mi padre a mi me enseñó A ser un hombre decente Y en cualquier tiempo Los consejos de mi padre Siempre los llevo en la mente No soy de los que hablan No va por hablar Córtese bien Y saludos Para todos allá A mi me hubiera gustado Haber sido igual a él Mi padre cuando era joven Fue un hombre de mucha ley Muchas mujeres hermosas Gozaron de su querer Es aquí Esta canción Es para ti Mi viejo El tiempo pasa Y no vuelve Y no volverá jamás Yo quisiera que la muerte Se pudiera sobornar Para que nunca en la vida Ella me hiciera llorar Cuando apenas era un niño Mi padre a mi me enseñó A tomar esta guitarra Y a entregar el corazón A respetar los mayores Y a conservar el dolor Raúl Inocencio Raúl Adiós mi querido viejo Cantando yo ya me voy Aunque me encuentre muy lejos Te llevo en mi corazón Que Dios te guarde mil años Para estar juntos Para estar juntos los dos Que Dios te guarde mil años